¿Qué es la pirámide poblacional en este país? Y darle oportunidad a las nuevas generaciones para que asciendan políticamente. Acuérdate que no tan solo es en lo político, sino en lo económico. Uno de los grandes éxitos que le dio estabilidad a este país es la permeabilidad social. Hagamos de esto también permeabilidad política. En segundo lugar, yo creo que debemos de ser siervos de la nación. Nosotros en la reforma política estamos de acuerdo en que la consulta popular sea un instrumento que nos permita saber qué quiere la nación. Y digo yo categóricamente, el PRI aprobará la consulta popular. Y el tema primero que yo sugiero que la consulta popular le pregunte al pueblo de México es si quiere o no reelección legislativa federal. Y nosotros debemos ser siervos de la nación. Si lo que te está ahorita expresando el diputado Martel y su fracción parlamentaria, el pueblo lo corrige y dice sí a la reelección, nosotros actuaremos en consecuencia. Mira, aquí en este país hace mucho que se habla de círculos verdes y círculos rojos. Círculos rojos quienes se supone que tienen mayor capacidad de reflexión. Y pareciese que ahí hay una corriente que dice sí a la reelección con argumentos respetables. El círculo verde, que es la mayoría del pueblo mexicano, en consultas que se han realizado hasta ahora de mi conocimiento, dicen no a la reelección. Como nosotros somos elegidos por ciudadanos de mayoría y no por mentes privilegiadas, debemos a ellos la mayor capacidad de respuesta en nuestra actuación legislativa. Los ciudadanos sancionan a los legisladores y sancionan a los gobiernos. Los califican como buenos o malos. Yo no puedo evadir decir que cuando se gobierna y se gobierna bien, generalmente el partido que está en el poder, la ciudadanía nuevamente le da a través de su voto la confianza para que lo siga haciendo. Y cuando se gobierna mal, inmediatamente viene la reacción ciudadana, con un instrumento que tiene que es su voto, para corregir el rumbo de la nación y darle oportunidad a otro partido político para que gobierne. Gracias. 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 Gracias.